Nena No creí ilusionarme con verte tan bella Por más que lo intento no logro sacarte Creí que por qué más pasara el tiempo Ya no me iba a doler Pero tu cara se combina con el viento Te pienso igual que ayer, ma Disfrutabas verme Te gustaba aprender Yo sé que ya es tarde Todo se va, bebé Disfrutabas verme Te gustaba aprender Yo sé que ya es tarde Y así me pasé todos los días pensándote Y en la última noche Ay, cómo nos comíamos en el coche Me buscabas, me besabas Y yo sé que ya no vas a volver Bebé, pero ya no importa nada Eso lo sé con solo verte en la cara No soy huevón, yo sé que tú ya estás clara Hay otras que sí copian toda Toda la jugada Es tarde ya Ay, mera vuelta que me hiciste más Ay, qué cagada que tú ya no estás Me la paso rebotando Todos los días meditando Ay, cuántas cosas tuve que hacer pa' olvidarte Si tú supieras, nena, lo que a mí causaste Me dañaste, me embobaste Pero te jodo de mal Que conmigo no coronaste Disfrutabas verme Te gustaba aprender Yo sé que ya es tarde Y así me pasé todos los días pensándote Y en la última noche Ay, cómo nos comíamos en el coche Me buscabas, me besabas Y yo sé que ya no vas a volver Bebé, pero ya no importa nada Eso lo sé con solo verte en la cara No soy huevón, yo sé que tú ya estás clara Hay otras que sí copian toda Toda la jugada It's tarde, yo Oh, 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 oh Disfrutabas verme, te gustaba aprender Yo sé que ya es tarde, yo sé que ya es tarde Gracias, gracias, bueno bienvenidas, bienvenidos a esta su Navidad con Tian, con Sisu y Tian Un poco de melancolía, un poco de recuento de lo que hemos hecho en este año y medio ya de trayectoria Y nada, quería como hacerlo en estas festividades porque para mí representan un poco de melancolía Un poco de tristeza porque vienen esos recuerdos de gente que uno quiere que esté y no está Pero nada que hacer, así es la vida, hay que seguir Y yo quiero contarles que esta primera canción se llamó Estar de Ya Es mi primera canción con la que inicié este proyecto musical Y para mí la verdad me da mucha felicidad poder estar grabando esto de esta forma en acústico Porque así nació, así la creé, así la he tocado y por fin va a quedar registrado para ustedes Entonces nada, muchas gracias Quiero cantarles ahorita una canción que se llama AM Que hace parte de mi segundo EP que se llama Catarsis Un poco más de tristeza y un poco más de tusa Dice Esa noche que te dije que quería contigo Me di cuenta que la había cagado porque no te olvido Sigo pensándote Sigo cantándote Pero cómo no hacerlo si yo te quería pa' toda la vida Me dijeron que estás sola, que todavía lo enrolas, que estás ready pa' hacerlo otra vez Y por eso te escribo Y por eso te escribo pa' ver si te pillo Vuelve, vuelve, bebé Tú Ya sabes lo que quiero Y una noche entre tus besos Dime dónde estás tú Ya no me da igual Volverte a encontrar Y sé que quieres más Ya vente Sientes la ansiedad sin verme Y yo que había pensado que ya te había olvidado Vio tu foto y no me aguanto Qué rico haberte tenido Qué rico haberte tenido A veces sueño contigo Dime dónde estás que yo quiero verte Tú Ya sabes lo que quiero Y una noche entre tus besos Y dime dónde estás tú Ya no me da igual Y volverte a encontrar Te pienso en la madrugada A M son las llamadas Y dime dónde estás Que quiero más Que quiero más, que quiero más de ti Que quiero más, que quiero más de ti Gracias, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a este lado, a tocar el piano Voy a seguir con una canción que me gusta mucho, que se llama No vuelvas A ver si alguien me recibe esto por acá Bueno, les decía, no vuelvas Entonces esta canción es la cuarta canción que saqué con el proyecto y la hice con uno de mis mejores amigos Que se llama, se llama Daniel Entonces, Daniel, mejor conocido como Frosh Con él produjimos esta canción, es un poco de dance, con pop Pero en esta ocasión la voy a tocar con el piano, que nunca lo he hecho Y la verdad me gusta mucho, mucho como suena Entonces, nada Sin más preámbulo, cantemos No vuelvas No vuelvas No vuelvas Sí Y tanto tiempo sin saber de ti Ahora escribes pa' que llegue a ti Llevo un rato sanando esto Pero al parecer buscas un cuento Sería un descaro tenerte a mi lado Después de haber guerreado tanto Ahora quieres volver, dime qué vas a hacer ¿O te diste cuenta que te fuiste buscando Todo lo que te había dado? No vuelvas más que ya no estoy No quedan más puertas Ya mi almohada perdió todo tu olor Igual ya di la vuelta Igual ya di la vuelta Que vienes a llamar Que vienes a buscarme Sabías lo que sentía Y a su lado caminaste Ay, dime qué tú piensas Que viene así nomás Todo este tiempo llevo superando la verdad Ya todo bien, ya te lloré Cero rencor, es que no aguanta Así está muy bien, me enamoré Te disfruté y con eso basta Ya todo bien, ya te lloré Cero rencor, es que no aguanta Así está muy bien, me enamoré No vuelvas más que ya no estoy Ya mi almohada perdió todo tu olor Igual ya di la vuelta 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 Gracias, gracias Tomar agua porque estoy seco Bueno, ahora como estamos en estas fechas Para mí es importante dos cosas Primero, pues pasarla bien con la gente que uno quiere Y segundo, pues festejar A mí me gusta festejar con buñuelo Y con guaro Entonces voy a pasar por acá Voy a comer un buñuelo Voy a tomar un guaro con ustedes Y con la gente que está acá Si quieren guaro, quieren guaro ¿Alguien quiere guaro? Muy bien, vamos por guaro Salud ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Reciba, reciba eso Buñuelo Muy bien Buñuelo Bueno, habiendo comido Habiendo bebido Es hora de seguir Entonces le tengo Una canción que me gusta mucho Es relativamente nueva Salió este año Se llama One Way Y esta canción también la hice Como uno de mis mejores amigos Que se llama Monasterio Él también es productor Y al igual que Foros Me han estado ayudando Desde el principio de esta carrera A formarme como artista Y también a poder mostrar la música Como yo me la imagino Esta canción ya no es de Tusa Ya salimos de la Tusa Ya vamos a celebrar Ahora estamos un poco como En la búsqueda de algo En querer estar con alguien En querer salir adelante Y esta canción es un poco más De cortejo, no de levante Se llama One Way Espero que la disfruten Hey, so tell me if you wanna play Que a tu lado me siento un rey Que voy directo one way Sin ways Hey, so tell me if you wanna play Que a tu lado me siento un rey Que voy directo one way Despierto todos los días Y lo primero que hago es pensarte No creas que estoy perdido en ti Yo lo que quiero es tomarte Quiero tomarte mil fotos Quiero un guarito y brindar por nosotros Envolvernos en espacios Y llegar donde no han llegado otros Oye mi flaca, si estás dispuesta Créame que no te voy a mentir Cuando te pida que suba la apuesta Y nos vayamos de aquí Oye mi flaca, si estás dispuesta Créame que no te voy a mentir Cuando te pida que suba la apuesta Hey, so tell me if you wanna play Que a tu lado me siento un rey Que voy directo one way One way Antes de irnos one way Yo solo quiero robarte un day Pa' que veas que puedes ser mi baby Decídete que me pones crazy You know I can be kind of lazy Y sabes que me pongo cozy Y cuando parchamos fumando Hidratamos las ganas con un poco de whisky Contigo voy a donde sea Si quieres en avión, barco o carretera Eso no lo hago con cualquiera Ven vamos a jugar junto a pasar la vida entera Hey, so tell me if you wanna play Que a tu lado me siento un rey Que voy directo one way One way, one way Escuchando la afania de fondo Mientras pasas tu mano en mi hombro Me miras y me pongo bien tonto Me miras y me pongo bien tonto Girl, es que contigo quiero todo Hey, so tell me if you wanna play Hey, so tell me if you wanna play Y que a tu lado me siento un rey Que voy directo one way Hey, so tell me if you wanna play One way One way One way Tonto 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 Gracias, gracias Bueno, estamos llegando al final de este mini acústico que quería hacerlo y entregarlo a todos ustedes porque la verdad quiero dar muchas gracias a todas las personas que me han seguido y han estado compartiendo la música, ha sido un viaje muy chévere, lleno de emociones, de mucha tusa, de catarsis y ahora de querer estar con alguien y de ese cortejo, entonces yo preparé algo muy importante, muy chévere y en este lugar va a ser la primera vez que voy a tocar esta canción, es inédita, no ha salido, sale en febrero del 2024 se llama Deleite y las voy a tocar para ustedes en la guitarra acústica sin antes tomarme otro guaro, carajo guaro, guaro que más colombiano que el guaro, otro guaro, y un buñuelo, y el día de las velitas ustedes quieren mambo quiere buñuelo mambo quiere buñuelo, no, después de un rato, se engorda bueno, entonces Deleite Deleite es un gran tema me gusta mucho es algo nuevo que estoy experimentando que estamos experimentando y es un poco como de house con pop con lo que me gusta hacer y un poquito del fraseo del hip hop y es algo muy chévere es una canción que escribí para alguien que no sabe que se la escribí y en ese momento me tenía un poco hipnotizado tenía muchas ganas de verla y cada vez que la veía era como era tan fuerte la sensación que sentí la necesidad de hacerle una canción rimó y todo, vea go yeah y todos los días yo voy caminando por la calle y bailando en la mía sin pensar si me miran los demás yo solo quiero llegar pa' deleitarme sin parar nena es que nadie sabe que te voy a ver y si supiera entenderían por qué voy con una sonrisa con un tal de prisa pa' sentarme al lado tuyo, bebé es que no puedo dejar de pensar en cómo me miras y empiezo a vibrar en todas las veces que hemos andado en el coche va hablando y rodando por toda la ciudad yo sé que van a decir que estoy loco por ti porque quiero verte no se van a equivocar porque cuando pienso en ti se aisla mi mente camisa de fuerza para retener todo lo que siento y tú no la botas pero me encantas, no te miento en esa cadera yo me pongo a soñar y en una nebulosa mi cabeza empieza a flotar es que no puedo dejar de pensar en cómo me miras y empiezo a vibrar en todas las veces que hemos andado en el coche va hablando y rodando por toda la ciudad mi mente está que me derrota no sé si es por el exceso de la nota bebé, me tienes alucinando en un cuerpo que ya se está quemando es que no puedo dejar de pensar en cómo me miras y empiezo a vibrar en todas las veces que hemos andado en el coche hablando y rodando por toda la ciudad no sé si es por el exceso de la nota no sé si es por el exceso de la nota no sé si es por el exceso de la nota de nostalgia y un poco de dicha también muchas gracias a todos los que están viendo esto a todos los que están viendo esto salud, feliz navidad, felices fiestas nos vemos en el dos mil veinticuatro chao no sé si es por el exceso de la nota no sé si es por el exceso de la nota